Médicos en la Universidad de Oklahoma han creado una aplicación móvil para obtener más información sobre aclojomenses que quieren que fuman y no quieren dejarlo. Personas que fuman y quisieran formar parte del grupo recibirán 5 dólares por cada encuesta que van a ser enfocada en ver si quieren dejar de fumar o no. Participantes no tienen que dejar de fumar, pero si están interesados en hacer eso, la aplicación móvil que tienen puede ayudarlos. Nosotros queremos estudiar las razones porque el 80% no quiere dejar de fumar. Si quiere participar en este estudio, vaya a oksmokerstudy.com o llame al 405-271-7848. Continuamos con temas de salud y por eso le damos algunos consejos de cómo perder grasa estomacal. Por ejemplo, es importante evitar bebidas azucaradas y carbohidratos. Necesita comer más proteína y fibra, hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana y calcular las calorías que come diariamente.